El primer día soleado Con un agradable sonrisa Pero dejará abierta la puerta del coche Y se ofrecerá a llevarle Para ese día Debo hablaros, majestad Tengo motivos para sospechar que se trama un complot contra vuestra vida Y para prevenir cualquier eventualidad Hemos traído un soldado que se parece a vos Mirad ¿Qué tal, majestad? Esperad a que se ponga el felpudo Quitado de en medio el emperador Solo nos quedará matar a don Francisco Eso destruirá los sueños estúpidos de Napoleón De un tratado con España Luego iré a Austria Y haré una alianza con la corona No con el rey Con la corona Me llamarán loco Pero un día cuando se escriba la historia Destacarán mi nombre en letras de oro Sidney Applebaum Pues sí Pero no quiero que mueran 97 personas más Le he dicho que estallará en la torreta de amarre Tendría que ver la bomba Saber cómo funciona No Usted tiene esposa Amarrará a las 5 Media hora para desembarcar los pasajeros Otra media hora para desembarcar la carga y el correo Los turistas que visitan la Estatua de la Libertad Se marcharán a las 6 y media La tripulación irá a comer a la estación aeronaval El Capitán Fellows da una fiesta a los oficiales a las 7 Evacuaré a los que estén de guardia Les diré que Habrá un registro aduanero No se hará ningún Aprovisionamiento de hidrógeno hasta después de las 8 Usted se irá con el grupo de turistas Y desaparecerá en Nueva York Me quedaré a bordo Perdóneme padre porque he pecado Es la maldición otra vez Y sé que lo comprenderá Comprendo a mi vez que es abusar de su paciencia padre Pero Piensa en la pesada carga que debo soportar Desde aquel maldito día En el que de pronto mis taras hereditarias Brotaron de mi interior Y siento el irreprimible deseo de hacer algo De hacer algo malo cada 24 minutos Eso es muy penoso para mi padre Le aseguro que eso de cometer una canallada cada 24 minutos No es trabajo fácil Se lo digo yo ¡Suscríbete al canal!